¡Se corra, pollo soberba! ¡Mirad! ¡Y tienen tanto de gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! El país presenta Carlos Solé, detrás del mito. Tupamaros, fútbol y radio. La vida del relator más grande del fútbol uruguayo en un libro impactante. A 45 años de su muerte, Carlos Solé sigue vivo, convertido en mito. Vivo en goles históricos de Uruguay, Nacional y Peñarol, que su voz dibujó en el aire con emoción sin par. Atilio Garrido, Sergio Gorsi y su hija Ana María Solé cuentan detalles de la vida enigmática y desconocida del relator que supo llegar a lo más alto. El viernes 19 de marzo a 320 pesos. Solicitalo en coleccionables.elpaís.com.uy o llamando al dono.